Música Nosotros partimos en el mes de mayo de Paraná hasta Corrientes donde quedamos en encontrarnos con el de Buenos Aires, el heredero de Buenos Aires, el conquistador se llama y el tridente y bueno el 25 de mayo desde Corrientes salimos los tres veleros rumbo al río Paraguay así que empezamos a remontar el río Paraguay es muy largo, muy sinuoso, tiene menos correntada que este río, que este río Paraná y bueno, fuimos remontando, llegando a Asunción seguíamos, que son más o menos 400 kilómetros del río Paraguay hasta ahora llevábamos hechos 600 a Corrientes y 400 hasta Asunción mil kilómetros río arriba bueno, proseguimos nuestro viaje, todos los días 12, 15 horas de navegación a una velocidad promedio de 7 kilómetros por hora llegamos hasta la ciudad de Concepción y ahí reprovisionamos el combustible seguíamos, pasamos por la frontera que termina Paraguay de un lado y empieza Brasil así que el río Paraguay empieza a compartirlo Paraguay, la República de Paraguay y Brasil siguiendo más adelante, termina Paraguay y empieza Bolivia así que estábamos en una frontera tripartita de Bolivia, Paraguay y Brasil seguimos más adelante y el río Paraguay ya pertenece a territorio solamente brasilero bueno, y de ahí llegamos a Corumbá llegamos a Corumbá, esa ciudad brasilera importante en esa zona y decidimos proseguir viaje el velero tridente, el correntino y el títere mío hasta la ciudad de Puerto Cáceres que es el último puerto navegable del río Paraguay bueno, prosiguiendo este viaje hacemos, quedaba 700 kilómetros por agua de Corumbá hacemos 300 kilómetros, llegamos a una gran laguna, Guaíba ahí al río Paraguay entra en la laguna y bueno, por un sistema de pequeñas señales que hay se vuelve a ingresar, se sale de la laguna de Guaíba, se vuelve a ingresar al río Paraguay y nos encontramos con que estaba tan lleno de camalotes que no pudimos seguir así que nuestro viaje termina ahí en la laguna Guaíba 300 kilómetros al norte de Corumbá para ubicarnos en latitud 17 sur es decir, bastante arriba del río Paraguay y bueno, emprendimos el regreso hasta Corrientes insumiendo en total 51 días de navegación prácticamente 3, 4 días habremos estado en tierra firme y después todo fue arriba del barco navegando y en total 60 días nos insumió 2 meses el viaje en total 2.470 kilómetros desde Paraná de ida y 2.470 de vuelta así que serían casi 5.000 kilómetros de navegar bueno, entonces en definitiva lo que hicimos fue salir desde Paraná el 13 de mayo llegamos a nuestra meta el 18 de junio volvimos en julio a Paraná después de haber navegado 60 días aproximadamente y hecho 5.000 kilómetros de esta manera se cumple un poco el sueño remontar el río Paraguay hasta su naciente y bueno, de a poco lo pudimos hacer y ya ves, un sueño que se cumple que se cumplió navegar tantos kilómetros listo, me despido de ustedes muchas gracias será hasta la próxima gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!